I am Cornonio, I am Pedro y Cornonio, I am Cornonio, I am Cornonio, I am Cornonio What pasa, entre David Benavidez y Dave Moraux Jnr? solo estan preguntando como crees que hizo Dave Moraux Jnr? dice que hizo muy bien, es el nuevo campeon? Y yo estoy diciendo que es un muy buen boxador Daimor Jr. Tiene mucha experiencia En mi opinión tiene 11 peleas Le quiero pelear con él ahora Porque está mejorando Poco a poco Y eso es lo que nos dijo José Benavidez En la entrevista Que es mejor pelear ahora con él Porque está volviéndose mejor Es consistente Y esto va a ser una muy buena pelea para todos Y todo el mundo quiere ver esta pelea Y queremos dar las peleas Que la gente quiere ver Dice Daimor Jr. No hay ninguna cuestión Esta pelea va a venir Pero espérate Daimor Jr. está diciendo que espérate Para esta pelea Espérate Y dice José Benavidez Un honor pelear con él Y dice aquí Daimor Jr. Dice que Benavidez es el chico que me gusta Lo respeto a él Es el mejor en 168 Ahora está en 175 Para mí es el mejor de 135 libras Ahí es el campeón de WBA Dice ahora mismo no Ok eso escucha lo que está diciendo Daimor Jr. Ahora mismo no La pelea con David B Ahora mismo no En un año No este año Dice ahora mismo no Dice Ahora mismo no Tal vez en un año Pero no este año Ok Lo habéis escuchado de Daimor Jr. Él está diciendo esto Todos los que están diciendo Y acusando a David Benavidez Y a José Benavidez Que es su culpa En vez de Daimor Jr. Decir vamos a hacerlo este año Y hablando con José Benavidez Él está diciendo Ahora no este año Sino en un año So 12 meses Y Y no Ahora mismo no Dice Esta pelea va a venir Ok So Lo habéis escuchado Directamente De Daimor Jr. Y A mí no tengo mucho más Que decir Después de eso Esto confirma Todo lo que yo estaba sospechando Daimor Jr. No quiere la pelea ahora La quiere en un año Él mismo lo ha dicho Ha salido de su boca So Si el equipo de José Benavidez Y vamos a hablar con él el jueves Por cierto El equipo de Daimor Jr. No me ha respondido todavía Estoy intentando hacer Una entrevista Con De Cuba Le estoy invitando A hablar directamente También con José Benavidez Y pues no lo ha hecho No nos han enviado nada Y he hablado con World Promotions No me han enviado nada Y estoy esperando Que por lo menos Me contesten Les llamé hoy también Tampoco me contestaron Voy a intentar una vez mañana Mañana también lo voy a hacer A ver si me contestan Tienen hasta el jueves Pero nadie me ha dicho nada Le hemos contactado En diferentes A Luis De Cubas Y a su equipo World Promotions Estamos intentando Contactándoles Y no nos responden Pero José Benavidez Si nos responde So ¿Cuál es el problema? I mean Daimor Jr. No quiere la pelea That's it Ahora mismo no Y no hay más que decir Y no quiero Mira yo Simplemente quiero ver la pelea Y la pelea va a pasar Pero las personas Que están diciendo Que David Benavidez Tiene miedo De DeMorio Jr. Todo se va a la mierda Porque el mismo DeMorio Jr. Está diciendo Que no quiere la pelea Ahora ¿Cómo vas a defender eso? I mean Use your guard Utiliza tu jodida cabeza I mean Just think For one second Da igual lo que diga Samson Da igual lo que diga José DeMorio Jr. Quiero ir a pelear En un año Ok So No culpéis a David Benavidez No sé qué No sé cuántos No han mandado Un buen contrato Ni nada así Ok ¿Cómo van a mandar Un contrato Si quiere pelear A este chico En un año? No lo quiere pelear Ni en este año Solo vamos a ir A pelear en diciembre Utiliza tu cabeza You have a brain Utilízalo Just use it Ok So Nada más que decir Nada yo pienso Que esta pelea Va a pasar Absolutely Esta pelea Va a pasar It's gonna happen Esta pelea Va a pasar Porque no hay muchos Oponentes De alto nivel Ahora mismo En 135 libras Fuera de B-Ball Fuera de Artur Betelbier Fuera de DeMorio Jr. Y David Benavidez Y a mí Puedes poner a Joseph Wache Ahí pero You know Pero es lo único que hay So Esas peleas van a pasar Pero Esto confirma Lo que yo estaba sospechando A ver Pisa para que no me damos su like Suscríbete a mi mejor canal de Boxing Espanol Inglés Y visite nuestra página Hueco de la Boxing.com Para más información Y más noticias Tuzes bebe Finishing Nightwolf Wins Toasty